Hola a todos 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 ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Yo soy Laura Y el día de hoy les voy a mostrar un resumen de lo que fue el año 2018 en este canal Y primero que nada les quiero agradecer a todos, todos los nuevos suscriptores que tuvimos durante el año pasado También todos los que siempre nos dejan comentarios Los que participan en los chats en vivo cuando transmitimos Que está buenísimo porque siempre podemos interactuar Yo los leo, les contesto Y bueno, eso me alegra un montón Esperemos que este año sea muchísimo mejor Que sigamos creciendo y compartiendo videos y las cosas que nos gustan de Disney Además vamos a tener algunos nuevos episodios y series Como por ejemplo Los Sims 4 Y otras cositas que descubrí que me engancharon ya Y les voy a mostrar como novedades en este 2019 Bueno, espero que ustedes hayan pasado unas hermosas fiestas Y tengan un excelente comienzo en este 2019 Y ahora sí, los dejo con el resumen del año Y hoy vamos a estar jugando otro episodio de Disney Magic Kingdoms Y hoy vamos a estar jugando otro juego de Disney Es Disney Emoji Blitz Y hoy estoy muy emocionada porque vamos a empezar un nuevo juego que se llama Disney Magical Dice Y hoy vamos a jugar un nuevo juego que se llama Harry Potter Hogwarts Mystery Y hoy vamos a jugar un nuevo juego de Disney Que se llama Disney Heroes Battle Mall Da la bienvenida a Wendy Sí Bueno, espero que estén tan emocionadas como yo de conseguir a Wendy Ay, me dieron otro a Minnie Sí Consiguió otro gorro de Mickey Hechicero Miren, miren, miren Una nenita Se puso el gorro Sí Otra niña contenta con sus orejas mini Vamos a ver qué nos toca Recolectar Por favor Cinco, ¿eh? Cuáles son mis recomendaciones Algunos tips, algunos truquitos Y lanzo este hechizo que él Con su magia Vamos, vamos, vamos Sí Baymax A ver, por acá lo tenemos Sí Vamos a conseguir el día de hoy un nuevo emoji Ay, me pongo nerviosa Guau Sí, estaba sin plata Gané Sally Me encanta Sally Están los villanos A Úrsula Quiero jugar con estos personajes Ya mismo Uy, no Baymax otra vez Dory Ganamos Miren Como que los encerró en una cajita así Relindos Pude conseguir un nuevo personaje Lumiere Me encanta Miren, aparecen los platos Bailando Qué lindo, me encantó El que puedo conseguir Ay, no Bueno, empiezo de nuevo Sí Conseguimos a Úrsula Como una novedad Súper, súper importante Que esto me tiene muy emocionada Y tienen que ver Esto es alucinante Es mi favorito Mikei Hechicero Conseguimos a Wendy Bueno Héctor No me tocó la reina Miren la pantalla de Frozen Qué linda O bueno Jasmine también Quiero Y si me toca Uy Bueno Bien Qué es eso Sí Ganamos todos los emojis de la Dean Arriba de nuestra nueva atracción Fantasmic Me encanta Lo necesito Los personajes Miren esto Qué lindo Puesto de sombrero de Winnie Pooh Qué lindo Miren una animación con Winnie Pooh Está ahí atorado en el árbol Me muero Da la bienvenida a Kangoo Uno nuevo Por favor Barbosa Jafar Nos vieron a Jafar Bueno Disney Afternoon Los mejores dibujitos de Disney También Maléfica Ustedes vieron que yo tengo a Maléfica No sé si lo habían visto Pero yo estoy tan contenta de que la tengo Guau Es mágico Bueno Tenemos Ahí está La alfombra Un episodio súper súper especial Súper esperado Y nos ofrece la manzana envenenada Da la bienvenida a Peter Pan Bueno Hoy estoy haciendo esta transmisión en vivo Este va a ser el disfraz que va a tener por siempre mi Mickey En este parque Miren Merlin Y hoy vamos a inaugurar una nueva sección en el canal ARIEN Con su varita mágica Esparciendo chispas O estrellas Por todas Miren Y salacatú La machica La perepaperepoo La perepaperepoo La perepaperepoo La perepaperepoo Ay miren todos los alumnos Que lindo Que se ve todo Bueno Acá ya estamos en Hogwarts De nuevo Acá estoy con mi túnica de Gryffindor Que me queda hermosa Miren Dice Elizabeth Pero ustedes recuerdan que soy yo en realidad ¿No? Porque no le pudimos cambiar el nombre Pero bueno Ustedes imaginen que dice Laura Los puntos de las casas Hago magia Miren ahí llega nuestro reino Ya apareció así como De golpe Bueno Ángel habla todo así Medio raro Creo que no voy a leer las cosas que ella dice Otra misión dice Salsa Salsa Y mataca Bueno Acá ya estamos en su parque Acá podemos ver la zona central Donde está la estatua de Mikkel y Walt Porque logramos desbloquear a Lilo Y ahí la tenemos El personaje de Hagrid Miren lo que es mi túnica Es un desastre Me tengo que cambiar ya mismo Miren allá Hay algunos que están volando Vamos, vamos, vamos Se está riendo de mí Por supuesto Lumos Está trepando en el castillo Es un loco Qué buena que está Me encanta Está buenísima Esta animación Es de mis favoritas Miren qué buena que está Bueno Por acá estamos en el parque de Iván Acá podemos ver la entrada principal El castillo Y eso es lo que vamos a hacer hoy Abrir un montón de cofres legendarios Banco Oruga Otro banco Miren esa llave No sé si ven que tiene Las orejitas La cara de Mikkel ahí Qué buenos que están esos dibujos Bueno Vamos a ver Wow No Pobre señor increíble No Rals ¿Qué te pasó? Bueno Ahora estamos en el parque De Carlos Y pasear por el parque Como si fueran princesas Y yo creo que va a ser Una pequeña sorpresa Que vamos a poder A partir de ahora Tener a Maléfica Caminando en nuestro parque Estamos en vivo ya Creo que sí Se iban a unir a ella Iban No sé A tratar de conquistar el mundo Están De cuernos de Maléfica No No lo puedo creer Miren allí arriba Me aparece Maléfica No puedo creer No puedo creer Tenemos a Maléfica en nuestro parque Es lo mejor que han hecho hasta ahora La mejor actualización Me encanta Por fin Tenemos a Maléfica Sí Un Rapunzel Cuando hace así Look at this stuff Isn't it neat Wouldn't you think my collection's complete Wouldn't you think I'm the girl Para conseguir todos los personajes Ay, qué ganas que tengo Es la actualización Creo que de las más esperadas Yo era la que más quería Es todas las nuevas cosas Que vamos a poder encontrar En la actualización De la sirenita Miren lo que es el palacio Está buenísimo Tenemos que tenerlo Súper emocionada Con esta actualización A Úrsula Ay, no, no sé Esta actualización Me va a matar Voy a vivir jugando Cantando Under the sea Under the sea Y ahí está Miren Pasamos al segundo grupo Ay, no Cuando aparece así Ahí podemos ver el palacio de Eric En la zona nueva Que todavía está bloqueada Y ahí aparece ella Súper maléfica Bueno, súper Úrsula En donde se transforma En humana otra vez Mini la quiero sí o sí Porque es la vestimenta Que más me gusta Maléfica En su forma de dragón En, bueno En los Tsum Tsum Miren qué me pareció Ugi Bugi No, me muero Mis villanas favoritas Juntas Sí, este se ha convertido En el mejor evento Y miren Que me parece Gastón Sí, Gastón Me encantó la animación Que están todos juntos Ay, no Miren esto Una maceta Otra fuente musical ¿Qué hago yo Con las fuentes musicales? Bueno Vamos a comentar esto Ya mismo Esto es muy genial Me encantó Ya quisiera yo Tener alguien Que juegue conmigo ¡Manelope! Entonces les voy a mostrar El día de hoy Todos mis emojis Es la mejor Esta fue mi mejor visitante Me encantó De la tienda Disfraces Mickey Silbando En blanco y negro Por supuesto Miren dónde estoy En el capítulo 1 Bien El siguiente personaje Es Moana Moana me huee Miren cómo se transforman Mickey y Maguito Mientras que él Se tira pasteles En la cara Y aparecen las dos juntas En su traje De ropa cómoda Son muy lindas El día de hoy Estoy súper emocionada Porque vamos a darle La bienvenida A un nuevo personaje En Disney Magic Kingdoms También feliz año nuevo Para todos ustedes Que sea un año excelente Bueno eso ha sido todo Por el episodio de hoy Espero que les haya gustado Este resumen especial Del año 2018 A mí me divirtió Mucho hacerlo Me di cuenta Que había un montón De momentos divertidos En los videos Y además sentí Que realmente Lo compartía con ustedes Porque no era solo yo Publicando videos Y mis juegos Sino que en cada video Ustedes me dejaban comentarios Y podía contestarles Entonces no era yo sola Sino que éramos todos juntos Bueno les agradezco Por todo lo que fue El año 2018 Y tengo muchas ganas De seguir con este 2019 Compartiendo muchas más cosas En el canal Ustedes no olviden Suscribirse al canal Compartirlo Darle me gusta Y nos vemos En el próximo episodio Chao Los veo en el próximo episodio Chao Y nos vemos en el próximo episodio Chao Nos vemos en el próximo episodio Chao Nos vemos en el próximo episodio Chao Y nos vemos en el próximo episodio Chao Y nos vemos en el próximo episodio Chao Y nos vemos en el próximo episodio Chao ¡Suscríbete!